La oportunidad de tú ser un fijo en este es guerra porque tú... Cuatro años acá sacándome la mujer. Sí, he pasado el primer momento de mi vida el año pasado, que todos lo saben. Mi cabeza no estaba bien, por eso tuve las actitudes que tuve con Rosángela, con varias personas que he pedido disculpas. Por eso tuve de esa manera, yo no soy el que... Ustedes saben quién soy yo, que me conocen y por eso me hice querido acá. Y fui al extranjero más querido tres años seguido. Y yo soy como soy. Sí tendré mis locuras, soy impulsivo, lo admito. Pido perdón cuando me equivoco. Acá hay mucha gente que me persona, con Patricio, Gino, Hugo. Mucha gente sabe cómo soy de corazón, de verdad. Entonces lo que a mí me fastidia esto es como un equipo de fútbol. El equipo de fútbol, en el equipo de fútbol vos no vas a juzgar. Igual a Cristiano Ronaldo, que es el mejor del equipo, contra un jugador suplente. ¡Cállate! Nos fuimos... Escucha. ¿Cómo vas a decir? Fui al extranjero. Fui al extranjero más querido tres años. ¿Quién te dio ese pedido? Escúchame, perdón. Hubo premiación. Y también en Colombia, gracias Iguope de Colombia también. Uno y Guope. Voy a aguantar la risa, Facundo. ¿Quién te dio ese premio? Escúchame, el premio en boca a todos es de Pro TV también. No, no, no. Pueden ir preguntando. No sé qué te causa gracia. Pueden ir preguntando Iguope de las oficinas. Gracias. ¿Cuántos extranjeros había, Matías? Él y Fabio, creo. Y Rafael, por ahí. Ah, bueno. Usted estaba asegurado el truco, entonces. Claro, pero tampoco es muy complicado. No estaba. Ay, Fabio.